¿Qué es el sueldo de los concejales? Y una vez que se trató en diciembre, nos habilitó a nosotros a hacer un despacho por minoría, porque ahí ya en comisión el oficialismo, Carlos Paunido no lo acompañaba. Y bueno, lo debatimos en el pleno y bueno, lo único que me acompañó fue el concejal Ribetti. Frente a esto, el oficialismo de Carlos Paunido presentó un proyecto de congelar los sueldos por 12 meses. Nosotros no es que no estemos de acuerdo en congelar los sueldos, por supuesto, queremos que nos bajen y estamos de acuerdo de eso, pero nos pareció un oportunismo político. Toda vez que desde agosto que nosotros habíamos presentado nuestro proyecto, hasta ahora los sueldos de los concejales y de la planta política aumentó el 26%. Entonces nos parecía un mensaje totalmente contradictorio y no de un esfuerzo real de la clase política o de los políticos hacia la sociedad. Así que no acompañé, fui el único concejal que no acompañó ese proyecto, por lo que te estoy diciendo. Fundamentado concretamente, no sirve que primero nos aumentemos los sueldos y después pidamos el congelamiento. Así que mi proyecto avanzaba en bajar el 20% los sueldos y congelarlo por 12 meses, haciéndonos eco de lo que mandó el Ejecutivo. Pero bueno, nos fuimos acompañados por Carlos Paboniedo y la gestión comunitaria. Así que vamos a seguir insistiendo, vamos a ser perseverantes en esto, porque estamos convencidos de que tenemos sueldos de privilegio, no solo en relación a los demás empleados municipales, sino también respecto a la sociedad, a lo que ganan los vecinos de Villa Carlos Paz, a los sueldos de Carlos Paz. Respecto a tu proyecto, de esta manera no avanza, ¿no? No, el proyecto ya fue rechazado, con lo cual invalida el tratamiento en este periodo legislativo que finaliza el mes de junio, pero nosotros vamos a ser perseverantes, no solo en nuestro discurso, en nuestras acciones, sino también en volver a reiterar este proyecto, porque entendemos que es una convicción que tenemos. ¿Has hablado con la gente? ¿La gente qué te dice sobre esto? Bueno, este proyecto fue también producto de nuestra campaña electoral, nosotros recetamos este reclamo de la gente, y bueno, acá hubo una movilización en su momento, cuando se trató la tarifaria y el presupuesto, así que la gente, por supuesto, creo que está, acompaña lo que nosotros decimos, inclusive más. En eso estamos muy tranquilos.